Pintate los labios María Cuando conoce a María, María era muy graciosita Y ahora que no se pinta, ya no luce tan bonita María Pintate los labios María, píntate Pintate los labios María, píntate ¿Qué es lo que pasa María? Ya no se te va bonita Y aunque no pinte los labios, siempre luce graciosita María Pintate los labios María, que linda y tan chiquitica Pintate los labios María, ya no se te ve loco que María Pintate los labios María, hay tan graciosita y tan chiquitica Pintate los labios María, los labios, los labios María Pintate los labios María, que venga a mi mamá y bailamos María Pintate los labios María Pintate los labios María, tan linda caramba y tan bonitilla Pintate los labios María, lo que pasa, que pasa María Pintate los labios María, que linda y tan chiquitica Pintate los labios María, la que pasa María Pintate los labios María, que linda y tan chiquitica Que lindo vivamos y gozado María, Pintate los labios María Píntate los labios María Píntate con la chiquitita Píntate la vida María Ya no se ceben los conches María Se ha sufrido un desengaño María En el celdero de mi vida brisa Y allí una flor Que apenas su perfume delicioso me embriagó Qué linda María Ay qué linda María Lo leo 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 la Lo leo 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 la Ay María Ay María ¡Gracias! ¡Gracias! Píntate, ay, 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 ay María María, qué linda María. Píntate un pajarillo en su caula, caramba, buscando su libertad. Buscando su libertad, buscando su libertad Yo como el pájaro quiero Buscando su libertad Píntate los labios María Qué linda, qué linda y tan chiquitita Píntate los labios María Ya no se te ven los ponches María Píntate los labios María Píntate los labios María Píntate los labios María